Moto G 55G, ahora le va a tocar la prueba de los 20 juegos, aquí destacando que está en un 100% y hay que tomar temperatura para ver qué tanto se calienta, la prueba de rendimiento no pasó ni siquiera los 36, no, los 38 grados o sea, ahorita está a 24 grados, es una muy buena temperatura y es que en realidad últimamente los celulares ya no se calientan tanto, no sé por qué se deba esto han ido mejorando la tecnología, no lo sé, pero al menos la mayoría de celulares que he tenido las pruebas de rendimiento y la prueba de los 20 juegos, ni siquiera andan pasando los 40 grados siendo que antes cuando empecé las pruebas, había unos celulares que incluso pasaban los 50 grados pero bueno, vamos a iniciar aquí con este celular, ya les dije por ahí que tiene el 100% para ver cuánto va a gastar de batería, vamos a iniciar el cronómetro y voy a probar estos 20 juegos de por aquí tiene un brillo aproximado de 80%, con un almacenamiento disponible de 61 GB y pues a ver qué más, qué más, qué más, pues nada más tendrá el Wi-Fi prendido, Bluetooth prendido y ya así que cada juego lo voy a probar durante un minuto, los 20 juegos durante un minuto pero pues ya una vez que esté dentro del juego, o sea, ahorita no voy a tomar tiempo ya una vez que esté dentro del juego, ya que empieza a haber actividad y todo el pedo pues ya voy a empezar a tomar tiempo, vaya así que empecemos con la prueba ah, y también para destacar la calidad gráfica esta es la calidad gráfica mayor permitida si le le wey le le wey es la mayor de calidad listo iré a la batalla listo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A perro, soy Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Traigo flow! ¡Gracias! ¡Quítenseme a la verga! ¡Gracias! 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 ¡Nos putazos, güey! ¡Nos putazos, güey! ¡Gracias! 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 Jaina Toma por culo Venga ya A ver aguante, no aguante, no aguante Nada más para mostrarles la calidad gráfica Aquí me parece que va como 90 cuadros por segundo Lucha Ahora si valió verga señor Barriga A is under attack Point A lost Perfect A The enemy captured point A The enemy captured ice Ojo Los chingales fue puta con la granada La última kill La última kill Ni le di we Mother combat fight Ah, tengo que ir yo para que salga esta pelea Strike 2 to Monarch Target eliminated I know, I know Come on Let's go Thanks Contact Hasta aquí llego Listo 97% restante Tras casi 20 minutos de estarlo utilizando Y 29-30 grados de temperatura Muy buena temperatura No está para nada caliente Se siente un tibio Un tibio muy, muy normal Así que vamos a cerrar estos juegos Y vamos por los siguientes 5 juegos Y a iniciar con el Mortal Kombat Y vamos por los siguientes Perro. Uh, mucha sangre. Bueno, ya. Shogun Legends. La calidad, 60 cuadros por segundo y detalle gráfico alzo. Listo. Bueno, aquí nos. Vengan, vengan, los que siguen, los que siguen, mamón. Vienes muy pinche padre o que no me aguantes un tiro. No corra, no corra papi. Vamos a sacar la perrona. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? No, no la rebana, no la rebana. Ahí está, ahí está. Ah, bueno. Ah, chinga, ¿por qué Goms of Boom? No, 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 no. Mario Kart. No, 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 no. Ah, chinga, ¿qué pasó? Ah, chinga, ¿qué pasó? El piano, sí. Ah. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy siempre me ponen con puro cabrón Más arriba de mi ayuntamiento Ya valió verga, ya valió verga ¿Ok? Ustedes la juegan por un lado y yo la juego por el otro ¡Ay, puta mamada, cabrón! ¡Suscríbete al canal! Bueno, listo ya Llegamos a los 5 minutos Y vamos por el Shadow Fight 3 Calidad de gráficos Ajustes Ah, no, lo tenía en alto Solamente en alto, no hay que exigirle tanto Pobrecito muchacho Alto Me la jugó ¡Ah, perro! No te la sabías, güey La revancha La revancha, papi La revancha Me sobra Galleta me sobra Listo 5 juegos Ya pasaron otros 5 juegos Más bien 94% restante Tras media hora de estarlo utilizando Y una temperatura De 20 Ah, cabrón 32 32 grados No ha pasado ni de los 33 grados, cabrón Es una muy Muy buena temperatura No está para nada caliente Ni Se siente contra penas Tibiecito O sea, calientito O sea Algo agradable Para que se te calienten las manos Pero no mames, güey Qué chingo Gráficos Altos Sí, es alto Sí, alto Y vamos a darle un partidito En chinga, papis Y eso como para qué, cabrón Y eso como para qué A ver, dime Uh-huh Paso filtrado, señores Tírale Tírale puñetas Uh-huh Chinga Eso Eso Chingada madre Eso Chingada madre Era filtradito Filtradito Otro 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 ¿Qué pasó, papi? No, 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 no Me dejaste mal, cabrón Me dejaste envergüenza Jugar Let's do this Let's do this Let's do this ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video